En mi gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia, no hay impunidad para nadie. De 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo, hemos cumplido 97. Todos están pendientes o en proceso 3, descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de frentes de energías renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Se rifó el avión presidencial y se entregaron 100 premios de 20 millones a particulares, escuelas y hospitales. Se ayuda a los administrados por inundaciones. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. Ya dos años de ocupar la presidencia puedo afirmar que ya logramos ese objetivo. Repito, sentar las bases para la transformación de México. Consiste en que ahora se respeta la Constitución. Hay legalidad y democracia. Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Hay transparencia plena y derecho a la información. No se censura a nadie. No se violan los derechos humanos. No se reprime al pueblo. No se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El gobierno ya no representa a una minoría. Se gobierna con austeridad. Se gobierna también con autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad. En la práctica no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos. Pero se le da preferencia a los pobres. Se protege la naturaleza. Se fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Se lucha por la paz y nos encaminamos a vivir en una república justa, libre, democrática, soberana y fraterna. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo el sufrimiento causado, no dejamos de trabajar para consumar la cuarta transformación de la vida pública de México. Resistimos a enfrentar, en primer término, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado. La mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno, porque yo tengo otro dato. El 71 por ciento de los mexicanos, 71 por ciento de los ciudadanos mexicanos desean que sigamos gobernando y con eso tenemos, como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigas y amigos, gracias por su confianza. Amor con amor se paga. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia.